Tras una semana de negociaciones, ¿por qué no ha sido posible un gobierno de coalición de la izquierda de Alvarán? La izquierda y el centro. ¿Qué ha ocurrido, Pablo? Pues nada, nosotros como ya hicimos público, hicimos pública una propuesta, una propuesta de gobierno, una propuesta basada en nueve. No había otros números, aquí tenemos que hacer una mayor absoluta, una propuesta en la que todos cogiéramos responsabilidades y una propuesta con una junta de gobierno repartida y donde trabajar y fiarnos y confiar unos en otros. Se ha estado negociando hasta esta tarde. Nosotros hemos estado desde el primer momento sumados a la propuesta del PSOE y a última hora no ha conseguido los dos que nos faltaban para llevar a cabo una candidatura conjunta. No se han sumado ni Unión de Desarrollo ni Ciudadanos, por diversas circunstancias que a ellos les corresponde mencionar aquí ahora a los medios de comunicación. Nosotros decís que nosotros hemos sido valientes, nosotros desde el día 10 de enero estamos trabajando por intentar formar un gobierno, hemos asistido a otras reuniones que se nos han citado, como dice mi compañero Felipe, no hemos sentado los primeros, no hemos levantado los últimos y al final no se ha conseguido nada. ¿Qué lectura tenemos? Pues tenemos una lectura de que o la oposición cambiamos o tenemos PP para siempre. La actitud de la oposición debe de cambiar, no tenemos cultura de coalición, no tenemos cultura de pacto, lo digo por todos y como no cambiemos no vamos a quitar nunca del sillón al Partido Popular, porque ellos tienen sus votantes y nosotros no van a haber mayores absolutas y ellos con su mayoría simple estamos viendo que están gobernando y nosotros si no nos unimos y no aprendemos la elección por tercera vez, este tren es la tercera vez que pasa, no vamos a poder quitar del sillón al Partido Popular. ¿Responsabiliza entonces directamente a la concejala de Ciudadanos y al concejal de... Yo no responsabilizo a nadie, que cada uno haga de su capa un sallo, aquí tenemos culpa a todos, aquí tenemos culpa a todos, yo el primero y aún teniendo culpa pienso que hemos sido los que mejor hemos marcado los tiempos, los que más disponibilidad hemos tenido, los que no hemos levantado nunca la mesa, los que hemos dicho siempre a la cara de las cosas y los que hemos hecho las mejores propuestas. Las propuestas las hemos hecho públicas, las decimos públicas, en el primer momento que el PSOE, que era el partido más votado y nosotros dijimos que el candidato tendría que ser el del PSOE, desde ese momento la decimos pública y hemos estado negociándolas. Negociándolas. Ikea Unida ha sido generosa. Ahora lo dirán los demás partidos si ha sido generosa o no ha sido generosa. Con eso te digo de que por nosotros que no quede haber formado un gobierno. Es más, cuando a las 7 estábamos reunidos con cuatro partidos y de allí ha salido de que no había gobierno, Ikea Unida, que tiene los deberes hechos, ha hecho un documento que se llama Último intento de formar gobierno alternativo. Este documento llevaba adentro las propuestas de Unión de Desarrollo, las propuestas nuestras y propuestas del PSOE. Propuestas de Ciudadanos no había porque el Ciudadanos no ha hecho propuestas. O sea, era lo mismo que estábamos negociando, pero de candidato sería el candidato de Ikea Unida. Legítimamente, si el PSOE no ha conseguido los dos apoyos que necesitaba, nosotros hemos pensado que como última opción, antes de que se quedara el Partido Popular, de intentarlo. Ha hecho hace una hora antes de este pleno. Se lo hemos comunicado a los tres partidos de oposición. No lo han visto conveniente en apoyar esta última intentona. Cada uno dará sus explicaciones y ya está. Nosotros nos vamos con la cabeza bien alta de que lo hemos intentado hasta el último momento que el Partido Popular no siguiera gobernando este año y tres meses que falta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues habrá que preguntarle entonces a Ignacio. ¿Tú dirás? Bueno, pues habrá que preguntarle.